¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Andrés Geraldo El día de hoy es turno para hablar acerca de una de las aplicaciones más, más importantes de Google ¿Ok? Esta aplicación es el Authenticator, ¿no? El autenticador, vaya Aquí hay aplicación que utilizamos mucho para mejorar la seguridad de nuestras cuentas en Internet Y por supuesto, antes de continuar con este video, recuerda que puedes suscribirte al canal Para que estés al tanto de noticias de plataformas y servicios digitales Porque en este canal tenemos información acerca de todo eso que a nosotros como usuarios de Internet Nos interesa y debemos de saber, así que por lo tanto suscríbete a este canal para que estés al tanto Al día de las últimas noticias acerca de las plataformas o servicios digitales Bien, el día de hoy mi gente como ya mencioné es la oportunidad de Google Authenticator Que prácticamente ahora añade, incorpora una nueva funcionalidad, ¿no? Primeramente, ¿qué es esta aplicación? Esta aplicación prácticamente mi gente Es una aplicación en la cual tú sincronizas, tú añades más seguridad en X cantidad de cuenta, ¿no? Por ejemplo, en tu cuenta, no sé, tú tienes alguna cuenta de Bitso Bueno, prácticamente haces que Bitso añade esta forma de autenticación Para que ahora cuando tú inicias sesión, pues tengas que ingresar un código Es como decir, como añadir una barrerita aparte para que no te puedan robar esa cuenta de forma tan fácil Bueno, en ese tipo de aplicaciones de cuentas, prácticamente nosotros incorporamos Esos códigos que son temporales, que son de segundos, de minutos a veces Y prácticamente nosotros hacemos que cuando ingresemos a nuestra cuenta, pues tengamos que poner ese código Para ello es esta aplicación de Google, que se llama Authenticator Bueno, prácticamente ahora pasa que esta aplicación anteriormente no tenía una novedad bastante importante Que es la de los códigos Nosotros en la aplicación podemos tener N cantidad de cuentas con cada una, pues códigos diferentes, ¿no? Entonces, prácticamente anteriormente no podíamos nosotros mantener esos códigos Es decir, que todos esos códigos se mantenían en el mismo dispositivo Si nosotros formateábamos ese dispositivo, se perdían totalmente esos códigos Por lo tanto, con esta actualización Tenemos la posibilidad de que esta aplicación va a sincronizar todos los códigos que tenemos ahorita Directamente a nuestra cuenta de Google Es decir, que nosotros podemos tener varios dispositivos móviles Podemos formatear todos y cada uno de ellos Y volviendo a descargar la aplicación e ingresando de nuevo No se van a perder esos códigos Y todos van a estar sincronizados de forma directa Entonces, esta actualización es bastante importante Se ha estado requiriendo durante muchísimo tiempo Para quienes está disponible Pues bueno, esta aplicación ya tiene la actualización para iOS y para Android Así que por lo tanto, ahora se agrega también la capacidad De poder hacer una copia de seguridad de sus códigos de un solo uso Que también son conocidos como contraseñas de un solo uso UOTP, ¿no? En las cuentas de Google Bueno, todas estas cosas, todos estos códigos, estas cuentas por ahí Con códigos de un solo uso Ya están disponibles para que tú las sincronices a tu cuenta de Google ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si trabajas con otros dispositivos No se van a perder Esto es bastante bueno, mi gente Porque prácticamente era un problema importantísimo A todos los que hacíamos uso de esta aplicación Ya que a veces teníamos que volver a configurar el código De hecho, como es un método de seguridad más extra Vaya un extra de método de seguridad para aquellas cuentas Pues nosotros a veces teníamos que resetear toda la cuenta de cero O a veces la perdíamos Así que por lo tanto, pues esta novedad Hará que nuestra aplicación de Google Authenticator Sea más fácil vaya para trabajar esos códigos de un solo uso Esa sincronización, por supuesto, es un plus bastante importante De hecho, yo creo que no es un plus Es algo que siempre debió haber existido Pero esto también hay que pensarlo bien Porque a lo mejor en algún futuro pudiera comprometer Nuestra información, nuestra seguridad En caso de que esa cuenta que tenga todos los códigos Se pierda Así que pónganse muy abusados con eso Y bien, mi gente, pues eso ha sido todo por el día de hoy Mi nombre es Andrés Geraldo Recuerda que puedes suscribirte a este canal Para estar al pendiente de esta información De muchísima otra más Por supuesto, mi nombre es Andrés Geraldo Hasta la próxima Ahí, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!